Bienvenidos a un nuevo capítulo de BDL, Basta de Letras. Bienvenidos a un nuevo capítulo de BDL, Basta de Letras. Vamos a comprobar la cultura musical de este país, preguntando si conocen a nuestro gran compositor español, Isaac Alvéniz. Hola perrito, mira, te quiero preguntar, ¿tú conoces al gran compositor Isaac Alvéniz? Hombre, por supuesto, al maestro Alvéniz cómo no lo voy a conocer. ¡Este perro canta! A ver, ¡Aleluya! Una preguntita rapidito, una preguntita rapidito. Oye, una cosita, pero escucha, una obra de Alvéniz que te guste. Mmm... Bueno, es que tiene tanta... ¿Que dónde estoy? Pues sentada en el puesto que ocupará, aquí en la SEC, la ministra Ángeles González Sinde. Nada más y nada menos. Y ¿qué estamos celebrando? Pues la presentación del libro DVD de la conmemoración del centenario de Isaac Alvéniz, compositor español. ¡Que viva Iberia! Hoy, hace 100 años, que fallecía Isaac Alvéniz, uno de nuestros grandes compositores y de los principales valedores de la música española. Dígame tres obras del compositor así de memoria. Pues mira, una ópera que se llama Merlín, otra ópera que se llama Pepita Jiménez y la obra cumbre del piano que se llama Iberia. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Y escuchan música clásica? Sí. Sí, pero qué raro, ¿no? Les encanta Vivaldi, les encanta Vivaldi. A continuación, José Luis López Linares les hablará de ese maravilloso documental, Isaac Alvéniz, el color de la música. El documental es un poco... creo que tiene la función de recordar su figura y de la medida que podamos hacer que su música sea más escuchada. Alvéniz se llamaba Isaac, que parece que en hebreo significa alegría y creo que es un nombre que le venía muy bien. Era un vividor, un hombre con muchas pasiones, le gustaba vivir bien. Oye, tú tienes cara de controlar mucho el tema de la música. Te voy a preguntar las últimas tres obras o las tres obras más importantes que tú crees del compositor. Iberia. Iberia. Es uno. Otro. Ay, Dios mío, se me lo sabía el otro día. El amor brujo. El amor brujo. Henry Clifford. Merlín. Arturo, pero se lo estoy preguntando a él. No le soples. Por ahí hubo uno que dijo que el amor brujo era de Alvéniz y está aquí. ¿Usted qué cree de eso? Pues, hombre, que todos tenemos derecho a equivocarnos. Derecho a equivocarnos, sí, señor. Ministra, una preguntita. Todo lo que digamos de Benedetti. Ministra, el color de la música para usted. No, lo siento. Tengo una cita en el ministerio. Ministra, el color de la... Lo siento muchísimo. ¿Qué pasa con la ministra? Que no podemos hablar con ella, con lo joven, con lo maja que es, con lo superguionista y todo eso. Mira la cara que está poniendo nada más de lo molesto que está que le interrumpa. Estoy encantado de la vida. ¡Ah, sí! ¡Ah, qué bien! Por cierto, Soledad, una preguntita. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este documental y por qué ha sido José Luis el elegido para hacerlo? Es una persona de una sensibilidad exquisita, que ha estudiado en profundidad el Benedetti, que lleva años haciéndolo y ha sabido captar su esencia, su alma. ¿Qué más han tomado? ¿Té verde o té rojo? Eh... Yo creo que té verde. Lo mejor de la presentación, el catering y las chicas del catering. Un paneo ahí para que veamos a esas chicas simpáticas. ¡Mira qué simpáticas! Bueno, cuéntame, ¿cuál es el color de la música? El color de la música es, supongo, esa calidez que tiene la música, ¿no? Esa cosa que evoca a España, al sur. Es una música muy del sur, ¿no? José Luis, ¿y qué has querido contar con este documental? Bueno, lo que he querido es acercar un poco el personaje de Albéniz para que sea conocido y su música al espectador. Hemos contado un resumen de su vida, porque su vida sería, habría que hacer una serie seguramente para contarla. O sea, lo que está garantizado es que si empiezan a verlo seguirán viéndolo hasta el final. Queremos que nos firmes este, hoy en el aniversario de Albéniz y la presentación de tu libro y el DVD, nos firmes esta corbata. La ministra no ha dado declaraciones. Carlos Aura no ha venido. Soledad lo justifica a todos. Pues, así como se va a promocionar la música clásica en España. No obstante, os dejamos con el documental para que veáis algo, para decir algo, para promocionar algo, para que pase algo. ¡Sí! ¡Señor de la música! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!